Durante dos días se desarrolló en la Universidad Continental de Huancayo el Foro de Economía Circular de Plástico, donde se abordaron temas importantes y oportunidades para la industria del reciclaje, programa recicla, oportunidades comerciales en la región Junín, estrategias de gestión, moda retail, análisis de ciclo de vida, transformación regional a través de negocios inclusivos, uso y manejo de plaguicidas, reciclaje y educación ambiental, como alternativa para reducir los residuos por plástico y su impacto en el medio ambiente. Es el cuidado y preservación de la biodiversidad. Esto es un tema también que está en boga hoy en día porque ya tenemos, nosotros suprimos el tema del cambio climático, estamos sufriendo aquí en Huancayo y en otros lugares, el tema del estrés cítrico, lamentablemente ya no está pasando la factura pues el medio ambiente, su propia naturaleza hace que, la propia naturaleza del medio ambiente hace que nosotros como principales actores tengamos ya que tomar acciones con respecto a la mejora de los mismos. El evento contó con la participación de destacadas instituciones, incluyendo el Ministerio de Producción, representantes del Ministerio del Ambiente, Gobierno Regional de Junín, Municipalidades, Caja Huancayo, entre otros. Hola, estamos con la gerente de Scania, para hacerle cuéntanos un poquito cuál es el trabajo de Scania. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Sí, efectivamente, como empresa Scania va a cumplir 8 años este 24 de abril. Nosotros formamos parte de lo que es la economía circular del plástico, nuestra materia prima es el plástico PET. Reciclamos nosotros como empresa, a través de alianzas estratégicas con otras empresas de la capital, sacamos la fibra y posterior a la fibra de los telares regresa a Huancayo y estamos elaborando lo que es una línea de merchandise. Tenemos mochilas, maletas, morrales, portalapto, cartucheras, o sea, hacemos diversos productos para satisfacer las necesidades publicitarias de las diversas empresas, tanto estatales como también empresas privadas. Durante el foro, el subgerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín, ingeniero Vladimir Yáñez Rodríguez, destacó la importancia de abordar la problemática del plástico en Huancayo y a nivel regional. Señaló que la creciente generación de residuos sólidos en la ciudad es de preocupación y que la implementación de la economía circular del plástico se presenta como una solución que se tenga que abordar de manera interinstitucional. El primer foro sobre economía circular, donde no somos ajenos a este tema, si no somos por el contrario partícipes y somos, como gobierno regional, pues es un ente que propone leyes y estamos nosotros inmersos directamente, nosotros ya tenemos desde el 2019 una ley para reducir el uso de plásticos y esto se tiene que replicar con las diferentes municipalidades locales. Nosotros como gobierno regional, pues sin duda estamos liderando esto y lo que vamos a hacer es promover este tipo de actividades. El tema de economía circular es un tema muy amplio, sin duda el principal objetivo de la gerencia de recursos naturales es poder conservar la biodiversidad, los recursos hídricos, entre otros. Y lastimosamente el uso excesivo del plástico y el sobredisominamiento después del tema industrial hace que hoy en día nos veamos afectados. Pero para eso está ahí una solución. El tema de economía circular nos da muchos enfoques, nos da alternativas limpias, alternativas donde nosotros podamos usar estas mismas materias primas y poder nuevamente usarlas a través de botellas de plástico, a través de cartón, a través de papel. Nosotros podamos hacer que esto se convierta en bolsas de coyullo, podemos hacer que se convierta en frazadas, en una diversidad de bienes que lo único que se busca y se requiere es que nosotros generemos conciencia. Todo cambio es parte desde el tema formativo educativo. Por eso el gobierno regional, sin duda, a través de la gerencia de recursos naturales tiene que ser más convenios, tiene que crear sinergias para nosotros poder fortalecer el tema educativo. Sin duda la currícula es importante y lo que nosotros tenemos que fortalecer es el tema de educación ambiental. Para eso ya tenemos una estrategia aprobada, este año vamos a hacer la implementación y lo que se busca con esto es tener ya que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan estos temas de economía circular. Para algunos es nuevo, pero creo que ya tenemos que hacer la difusión correspondiente y sobre todo ya llegar con nuevas alternativas de solución. Medida de circularidad que permite a una empresa tener la capacidad de restaurar sistemas vivos como geosistemas, suelos, agua. Si tú extraes...